Buenas buenas, hoy te voy a enseñar cómo hacer esta bomba, unos super tacos, super sencillo y super rico. Para esta receta vamos a necesitar entraña, carne picada, cebollines en vinagre, lenteja, brócoli y un queso duro bien estacionado. Esto va a aportar mucho sabor. Vamos a arrancar cortando en tiritas finas nuestra entraña y una vez que las tengamos cortadas bien finitas, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner una sartén y una olla a calentar previamente con un poquito de grasa. Una vez que lo tenemos así vamos a empezar a sellar nuestra carne por un lado y por el otro lado vamos a agregar los cebollines en vinagre. Vamos a ponerle el brócoli y lo vamos a ir rehogando lentamente mientras que nuestra carne se va sellando. Una vez que está sellada le vamos a agregar algún licor para que desglase todo el sabor. En este caso fue el café al coñac, no saben lo rico y el sabor que le aportan. Una vez que ya se desglasó todo el alcohol, que se fue todo, vamos a agregar la carne picada. Ahora sí, salamos y pimentamos a gusto y agregamos un poco de paprika y finas hierbas. Lo dejamos que se siga cocinando bien y seguimos con los otros ingredientes. Le agregamos la lenteja y agregamos el queso estacionado. Esto lo tenemos a fuego bajo que se vaya rehogando muy lentamente. Una vez que nuestra carne está bien cocida, vamos a proceder a agregar todo a la misma olla y lo vamos a cocinar durante 15 minutos más a fuego bajo. Mientras hacemos las tapitas. En este caso yo usé disco de empanada porque son muy sencillos y muy rápidos. Un secreto para que queden bien ricos, le ponemos un poquito de grasa y la freímos sobre esa grasa. No saben lo crocante y sabrosa que quedan las tapas de empanada así. Una vez que doramos toda nuestra tapita, bien doradita, bien crocante, tienen que quedar para que queden ricas. Vamos a pasar a hacer una salsita. Vamos a picar dos dientes de ajo. Una vez que lo picamos bien chiquitito, bien chiquitito, vamos a picar unos ají dulce. Esto también lo vamos a cortar bien chiquitito. ¿Por qué? Porque a esto lo vamos a agregar en una mayonesa. Vamos a poner mayonesa, agregamos lo que picamos recién, mezclamos bien y esta va a ser nuestra salsita. No sabe el gustito que le dan. Ahora solo nos queda armar nuestros tacos. Vamos a doblar nuestra tapa de empanada a la mitad y una vez que la tenemos doblada, le vamos a poner la cantidad de relleno que queramos. Los vamos a ir acomodando y le vamos a ir poniendo la salsita que preparamos con ají dulce y ajo arriba. Una vez que tenemos todo ya con la salsita, picamos un perejil bien chiquitito y le ponemos perejil todo por arriba y miren lo que queda, está delicioso. ¿Te gustó el video? Compártelo y suscríbete al canal.